Caballero, yo no soy de aquí. No tengo pa' mi pasaje. ¿Para qué le buscas? Es que mi casa bien es mi, chupa. ¿Esto no es su casa? Por favor, pese a mí, yo también necesito trabajar. Caldo solo. Ahí está joven. Segundo solo, caldo solo. ¿Qué vas a comer? Ya, ya. ¡Apula! Pero el puesto ya está ocupado. ¡Sultan! ¿Ves esas piedras allá? Sí, caballero. Desde ahí empiezas. Una zanja por todo esto. Trabajo, tatarí, mojina, noca. Caguán, cusus, recat. ¿Entiendes, chenque, chumanacho? ¡Saparrato! ¡Cállate, muhí, camu, chenque, alcoquina! ¡Otrajita, puri! Y machaca, chenque. ¡Suecha! ¡Suecha! Ya estoy peseño en el esto. Ya pe, caballero. Total se debe lavar platos. ¿Qué gina te hagan? Yo le hago es pan igual. Malanque, picho. Ay, carotapul. No pato más que sean querido. Me atiende a tu hijo. ¿Cuál hijo? Con mi mochila te puedo cambiar. ¿Cuándo has visto a Trueca en la ciudad? ¿Qué crees que estás en el campo o qué? Para ti. Mamita y Kiri. ¿Qué crees que está grabando? ¿Por qué pe ¿Por qué no fun es? No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias.